Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Maki sufre aparatoso golpe en lucha con Ana Lago en Hexatlón México. La integrante del equipo azul quedó tendida en la arena al estrellarse con la cadera de su rival. La integrante del equipo azul quedó tendida en la arena al estrellarse con la cadera de su rival. Maki, estrella del Hexatlón. El Hexatlón México se encuentra en su mejor momento y la competencia entre los equipos rojo y azul cada vez es más intensa. Por lo que en la búsqueda de ser los mejores, los accidentes han comenzado a presentarse en el popular programa de televisión de TV Azteca. Y en esta ocasión la afectada fue Maki González. La popular influencia y favorita de muchos se enfrentó en la arena durante la emisión de este lunes, 25 de diciembre, a Ana Lago, integrante del bando Escarlata. En una prueba donde ambas buscaban arrojar una rueda en una estaca con un lanzamiento preciso. Salvador Cabañas. Revelan que se peleó a golpes con compañero del América Video como fue el golpe de Maki. Video cuando las contrincantes se encontraban en esta misión. Maki falló en uno de sus intentos, por lo que no tuvo de otra más que ir a recoger el objeto. Y en su retorno no alcanzó a percatarse de que el agua acudía. También en su dirección y terminó por chocar su cabeza con mucha fuerza en la cadera de Ana. A pesar de que la gimnasta intentó quitarse al ver a Maki, no logró evitar el fuerte impacto y el incidente provocó que quedara completamente noqueada en la arena. Por lo que la competencia tuvo que ser suspendida de forma temporal para el ingreso de las asistencias médicas. Pues los golpes en esta parte del cuerpo pueden resultar bastante severos. Después del choque, Lago mostró su preocupación por lo sucedido y le preguntó sobre su estado a Maki. Quien duró desorientada durante varios segundos y requirió ayuda para poder sentarse y tomar algo de líquido. Aunque su mirada continuaba perdida y se tocaba continuamente su cabeza. ¿Quién ganó la competencia? Por fortuna, después de un tiempo, Maki logró recuperarse para continuar en la contienda y en la reanudación la victoria fue para Ana Lago, quien logró acertar en uno de sus intentos a la estaca. Por lo que el punto fue para el equipo, Rojo, que con esto empató la pizarra a seis puntos. Cabe mencionar que poco antes del accidente, tanto Ana como Maki ya habían chocado al momento de colocarse en el círculo de lanzamiento. Sin embargo, estos sucesos fueron de menor intensidad y pudieron seguir participando. El Hexatlón México se encuentra en su mejor momento y la competencia entre los equipos Rojo y Azul cada vez es más intensa. Por lo que en la búsqueda de ser los mejores, los accidentes han comenzado a presentarse en el popular programa de televisión de TV Azteca. Y en esta ocasión la afectada fue Maki González. La popular influencia y favorita de muchos se enfrentó en la arena durante la emisión de este lunes, 25 de diciembre, a Ana Lago, integrante del bando Escarlata, en una prueba donde ambas buscaban arrojar una rueda en una estaca con un lanzamiento preciso. ¿Cómo fue el golpe de Maki? Cuando las contrincantes se encontraban en esta misión, Maki falló en uno de sus intentos, por lo que no tuvo de otra más que ir a recoger el objeto. Y en su retorno no alcanzó a percatarse de que el agua acudía también en su dirección y terminó por chocar su cabeza con mucha fuerza en la cadera de Ana. A pesar de que la gimnasta intentó quitarse al ver a Maki, no logró evitar el fuerte impacto y el incidente provocó que quedara completamente noqueada en la arena, por lo que la competencia tuvo que ser suspendida de forma temporal para el ingreso de las asistencias médicas, pues los golpes en esta parte del cuerpo pueden resultar bastante severos. Después del choque, Lago mostró su preocupación por lo sucedido y le preguntó sobre su estado a Maki, quien duró desorientada durante varios segundos y requirió ayuda para poder sentarse y tomar algo de líquido, aunque su mirada continuaba perdida y se tocaba continuamente su cabeza. ¿Hexatlón México? ¿Quién ganó la competencia? Por fortuna, después de un tiempo, Maki logró recuperarse para continuar en la contienda y en la reanudación la victoria fue para Ana Lago, quien logró acertar en uno de sus intentos a la estaca, por lo que el punto fue para el equipo rojo, que con esto empató la pizarra a 6 puntos. Cabe mencionar que poco antes del accidente, tanto Ana como Maki ya habían chocado al momento de colocarse en el círculo de lanzamiento. Sin embargo, estos sucesos fueron de menor intensidad y pudieron seguir participando.